Hola amigos, soy Yeros39 y en este vídeo, en nuestro repaso por las distros hermanas de Ubuntu, vamos a ver cómo la instalación y cómo ha quedado Kubuntu 13.04. Nos vamos a la página oficial de Kubuntu, y entre las opciones que tenemos de descarga, yo os recomiendo que lo hagáis por BitTorrent, porque ahora mismo los servidores oficiales de imagen directa pues están un poco colapsados, porque está todo el mundo descargándose las versiones, entonces por Torrent no solo no lo descargamos, sino que contribuimos a que se lo descarguen otros. Yo me lo estoy descargando aquí, como veis en Deluxe, va bastante rápido, me quedan en 15 minutos como mucho, descarga la ISO, y una vez que esté descargada, pues veremos la instalación virtualizada, a ver cómo ha quedado la definitiva de Kubuntu. ¿De acuerdo? Pues vamos a pausar. Bueno, es lo que esperamos a que se descargue, que va bastante rápido. Comentaros solo un detalle, que hasta ahora las versiones beta que habían salido de Kubuntu se llamaban Ubuntu Raring Raintile, como la normal, ya se llama Kubuntu 13.04 Desktop, o sea que ya la han actualizado, esa versión. Como veis he cambiado de Live Wallpaper, que si os gusta cambiar de Wallpaper, pues os recomiendo tener Ubuntu Tweak instalado, porque con la opción que tiene de Love Wallpaper HD, simplemente dándole un botoncito, pues cambiamos de Wallpaper en un Piss Pass, y tiene Wallpapers muy bonitos. Os lo enseño a modo de curiosidad, porque yo en cada vídeo pongo uno, y así no tengo que andar buscando, simplemente me elige aquí, le doy a voy a tener suerte, me recomienda unos Wallpapers, ahora no sale, no sé por qué. Y así se hace la espera más amena, pero... ahora no funciona. Ubuntu Tweak. De hecho, por eso lo he dejado fijo en el Launcher, por cambiar de Wallpapers automáticamente. Bueno, automáticamente no. Pero tener la opción a mano, para ver que, cada vez que grabe un vídeo, pues poder hacerlo. El compit creo que me da algún problemilla. Y es por eso que no me... las opciones no me van bien. A ver, voy a cerrarlo. Voy a abrirlo otra vez. En lo que esperamos, se está descargando el Torrent rápidamente. A ver, Love Wallpaper. A ver si ahora me da las opciones. Voy a tener suerte. Ahora parece que sí va a funcionar. Y vamos a ver, vais a ver qué rápido se cambia el Wallpaper. nos da una serie de opciones. Pues elegimos el que más nos guste. De todo tipo, solo Wallpaper. Venga, este que... si queremos uno colorido, pues este. Nos descarga el fondo de pantalla. Que se nos va acumulando en una carpeta que ya os enseñaré. Y podemos tener una colección curiosa de Wallpapers. Pero para cambiarlos así de momento, pues como veis, en un Piss Pass se cambia. Vamos a ver cómo va el Torrent. Queda un minuto y 47 segundos. Ya tengo preparada VMWare con todas las características. Lo único que queda es añadirle la ISO. Pero en cuanto le añade la ISO, ya podremos... Bueno, pues ya está descargada y añadida la ISO a VMWare. Pues vamos a iniciar la máquina virtual. Play Virtual Machine. Y vamos a ver, Kubuntu 13.04. A ver si la instalación no da ningún problema. Que supongo que no. Aquí en VMWare va bastante rápido. Y si hay que esperar algo, pues pauso y ya está. Como siempre os comento, aquí en VMWare se ve pequeñito al principio. Pero luego se puede poner a pantalla full screen. Y queda muy bien virtualizada. Kubuntu. Esto es nuevo. Vamos, no me suena que saliese así en versiones anteriores. Kubuntu la verdad es que el entorno KDE en general ha mejorado muchísimo. Vamos, me atrevería a decir que incluso supera a GTK. Pero esa es la opción que han elegido en Ubuntu y hay que ser consecuentes. Pero vamos, el entorno KDE no tiene nada que envidiarle. Pero va a su desarrollo en paralelo. Y tenemos, es igual que el Genome Shell, también está muy bien. Y en algún momento habrá que elegir. Hombre, Canonical se basa fundamentalmente en Unity. Como ya sabemos. Y los demás proyectos los acepta, los apoya, pero el desarrollo que hace es de Unity. Luego, cada equipo tiene su equipo programador y desarrollador. Que es independiente. Vamos a darle directamente a instalar Kubuntu. Ah, no le he cambiado el idioma. A ver si me deja. Tengo la opción de volver. Porque aquí hay que cambiarle el idioma. Sale diferente en Ubuntu y no me he dado cuenta. Vamos, hay que ponerlos en español. Español. Y ahora sí, instalar Kubuntu. Instalar el software de tercero. Esto es igual que en Ubuntu. No veo ni los botones de lo pequeño que sale. A ver si pudiera mover esto. A ver si me deja moverlo. Y puedo ampliar la pantalla un poco. Es que está maximizado. Ah, continuar. Bueno, pues si me deja moverla un poco. Y darle a las opciones. No se me ha señalado esto de descargar. O lo he dado yo sin querer. Ya solo queda nombre y contraseña. Guiado a utilizar todo el disco. Instalar ahora. No siempre elijo la opción más fácil. Para no complicarnos con particiones. Pero si... Con solo decirlo. Hacemos un día la instalación con particiones. El teclado está bien. Esto viene mejor porque viene señalado ya la Eña. La C. Nos muestra el esquema del teclado. Y ahora pues nombre y contraseña. Contraseña. El nombre localhost. Pongo yo siempre. Le dejamos señalado que solicite la contraseña para iniciar sesión. Bueno, ya empieza la instalación. Así que vamos a pausar. Bueno, ya ha terminado la instalación. Ahora tenemos que reiniciar. Le damos a reiniciar ahora. No ha tardado nada. Ha ido muy rápido. O sea que perfecto. Ya se reiniciará el modo instalado. Tendremos que loguearnos. A ver si se me amplía automáticamente la pantalla. Si no tendré que instalar las herramientas de VMware para que amplíe la pantalla. Para verlo en fullscreen. Repasar un poquito el software que trae. Y ver un poquito las opciones por encima. Una review así ligerita. Simplemente para ver quien quiera optar por el entorno KDE de Ubuntu. Pues que lo pueda hacer con facilidad. Vamos a ver. Le doy a Enter. Para que reinicie. Empieza el reinicio. Esto se puede hacer en VirtualBox. Pero ya lo he comentado muchas veces. Las virtualizaciones en VMware no tienen nada que ver. Van a la velocidad de la luz. En VirtualBox es mucho más lento. Pero VirtualBox es gratis. Y VMware no. Esa es la desventaja. Aunque como siempre hay opciones de conseguirlo. Pero. Se salen de la normativa vigente. Bueno pues ya simplemente. Ya salgo ahí logueado. Me pide la contraseña. Espacio de trabajo de Plasma KDE por supuesto. Porque para eso lo vemos. Y hay que darle aquí a la flechita. Y ya se inicia. Voy a ver si está activado. Instalar VMWallet Tools. Voy a ver si me las instala automáticamente. Y si no lo tendré que hacer a mano. Pausaré. Pero. Para que podáis ver el escritorio en grande. Vamos a ver si se ha ampliado o no. Y si no se amplía. Pues ya haré yo porque se amplíe. Bueno de momento no se amplía. A ver voy a darle enter full screen. No. No se amplía. Se queda un pequeño. A ver. Quitamos full screen. Alguna vez haciendo esto simplemente ya se amplía. Bueno voy a ampliar la pantalla y ahora volvemos. Bueno ya hemos conseguido poner la pantalla completa. Lo vamos a poner a full screen de hecho. Para que parezca que estamos totalmente en Kubuntu. Y nada. Este es el escritorio que nos sale por defecto. Que ya teníamos visto de la beta. Vamos a echarle un vistazo al software que trae preinstalado. No creo que traiga grandes variedades con respecto a la beta. Nos trae Reconj como navegador por defecto. Eso es típico en Kubuntu. Contact para el correo. Dolphin como gestor de archivos. Nos trae Amarok. Muy bien. En gráficos nos viene con Krita. La suite de LibreOffice viene completa. En internet pues viene con BitTorrent. Viene con Kmail. Pero también nos trae FireFox. Viene pues muy bien. Muy bien. Equipado como siempre. Vamos a ver en multimedia. Aparte de Amarok. Tira la de K3B. Dragon Player. Como reproductor. De oficinas la suite de LibreOffice. La traerá la 4.0. Por supuesto. Igual que Ubuntu. En preferencias tenemos. Ya nos pide las actualizaciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer siempre. Después de. Para adicionar software. Pues tenemos el centro de software M1. Que es el que por defecto utiliza KDE. Que es igual que el centro de software de Ubuntu. Pero en versión KDE. Vamos a instalar algún programilla. Para ver cómo se hace. Pero vamos. Yo no lo voy a hacer. Pero lo primero que hay que hacer es actualizar. Hay disponibles actualizaciones de seguridad. Bueno. Pues vamos a darle que sí. Porque es lo correcto. Y mientras tanto. Pues vamos. Por ejemplo. A instalar. Para que veáis lo fácil que es. VLC. Simplemente hay que darle a instalar. El entorno de KDE es muy bonito. Muy elegante. Siempre me lo ha parecido. Contraseña. Como siempre. Creo que la he puesto mal. Se me ha ido el teclado. Está sensible. Ya he escrito una letra de más. A ver. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Uf. Me escribe. Ahora. A ver. Aceptar. Pues me ha seguido saliendo mal. Está muy sensible el teclado. No sé por qué. Ahora. Ahora ya está instalando. Después de este pequeño percance. Y bueno. Vamos a ver las actualizaciones. Que me las tiene aquí. Indicadas. No sale la opción. A ver aquí. Actualizaciones de software. Es muy configurable KDE. No tenemos que instalar Comping ni nada. Ahí tiene sus efectos. Que ahora veremos rápidamente. Vamos a darle a instalar actualizaciones. También pide la contraseña. Vamos a darle con cuidadito. Ya me ha fallado. Venga. Nada. Estoy dando con mucha suavidad. Pero está. Está sensible. Escribe. Cada vez que le doy una letra 3. A ver. No. No me lo he escrito bien. Que le doy una vez. Y me salen 4. Hacerlo más despacio. Así. Oh. Qué sensible está. Kubuntu 13.04. Está. Está. Muy sensible. Con la nueva actualización. Y hay que tratarlo con. Con mucho cuidadín. Ya por defecto. Ya viene. Muy bien. Preparado. Podemos instalar. Todo el software. Igual que en Ubuntu. Y nada. Vamos a darle a más información. A VLC. No le he dado al complemento. Ya lo está instalando. Pero bueno. Eso es lo a modo de muestra. Para que veáis. Lo fácil que es. Como siempre. Instalar software. En cualquier distro. Relacionada con Ubuntu. Yo lo recomiendo. A quien le guste. El entorno KD. Es una opción. Muy recomendable. Ya está descargando. Las actualizaciones. Vamos a comprobar. Que ha instalado. Toc VLC. Con facilidad. Nos vamos a multimedia. Y ya lo tenemos ahí. VLC. Sin ningún problema. Vamos a ver ahora. Las opciones. De. En preferencias de sistema. Vamos a minimizar. Lo de las actualizaciones. Efectos de escritorio. Aquí podemos. Añadirle efectos de animación. Animación del clic de ratón. Esta de asistente de posicionamiento. No me gusta. Espejo. A ver. Espejo. Invertir. Lupa. Es que puede hacer de todo. Lo de. Igual que en el cómpiz. Y viene por defecto. A ver. Desmenuzar. Las ventanas caen cerradas a trozos. Explosión. Me cuesta señalarlas. Está muy sensible. Efectos de miniaturas laterales. Maximizar. El glide de este. Me suena que es. Ventanas gelatinosas. Por ejemplo. Lo podemos activar de aquí. Vamos. Le damos a aplicar. Y ya como vemos. No se ha podido cargar algunos efectos. Es porque hay. Necesita OpenGL. Y aquí virtualizado. No me lo acepta. Bueno. Da igual. Bueno. Pues. Hay que tener activado OpenGL. Y virtualizado. Pues no me lo acepta. Entonces los efectos. Vamos a ver cómo van las actualizaciones. Ya está actualizado. Ya está. Ya pues ya tenemos actualizado Ubuntu. Y como siempre. Pues perfect. Para terminar voy a cambiar. De fondo de escritorio. Porque trae fondos muy bonitos. Es mucho más fácil de cambiar que en Ubuntu. No tenemos que buscar nada. Se puede. Y lo de los efectos. Pues. Hay que tener activado el acelerador gráfico OpenGL. Y claro. Virtualizado. Pues no funciona. Pero desde opciones de escritorio. Se puede. Se pueden poner todos los efectos. Igual que en Ubuntu. Con mucha facilidad. Desde aquí podemos accedernos. Descarga fondos de escritorio. A ver. La contraseña me da miedo. Porque. Se me van las letras. Ya me ha puesto una de más. A ver ahora. Ya está descargando. Wallpapers extras. Las ventanas se pueden poner. Como queramos. En transparente. Que queda muy bonito. Se puede configurar a nuestro gusto. Bueno. Y ya hemos visto. Y como siempre. También tiene. Los gadgets. Como conocemos. Que no he comentado. Pero trae sus gadgets. Como siempre. En el espacio de trabajo. Se puede poner. Los gadgets que queramos. Añadir elementos gráficos. Y este entorno. Pues básicamente. Es igual que Ubuntu. Pero. Es muy elegante. Y muy completo. Gráficamente. Traerá un montón de gadgets. A ver. Se ha puesto en negro la pantalla. Pero vamos. Ha dado un fallillo. Le doy a cerrar. Asistente de informes. Cuando nos dé un error. Es importante. Informar sobre el error. Porque así. Los desarrolladores. Los corrigen. Van acumulando los bugs. Y los corrigen. Ya volvemos al escritorio. La 1304. Se recupera. Da muy pocos errores. Y los pocos que da. Son minucias. Se recupera rápidamente. Bueno. Ya me ha instalado. Luego el Papers Extras. Preferencia de escritorio. Vamos a ver. Añadir. Preferencia de escritorio. Ya tenemos un montón de escritorios. De fondos de escritorio. Vamos a cambiar uno. Que quede bonito. Este del otoño. Podemos obtener más. Desde aquí. No tenemos que instalar nada. Le damos a aplicar. Aceptar. Y ya nos lo cambia. Y como veis queda muy bonito. Vamos a poner un gadget. Para que lo veáis. Añadir. Un elemento gráfico. Elementos gráficos. Aquí salen los gadgets. Que como siempre trae un puñado. Vamos a ver. Vamos. Que queréis que pongamos. Uno del tiempo. Notificador de archivos. Menú lanzador de escritorio. Uno del tiempo. Estación meteorológica LCD. Pues simplemente se pincha sobre él. O estado de la memoria. También está bien. Como gadget. A ver. Estación meteorológica. Pues ya está. Ya. Ya está puesta. Ahora solo hay que darle aquí a. La ubicación. Poner nuestra ciudad. Madrid. Buscar. Bueno. Esto no tiene ningún misterio. Solo que el teclado. Me responda como debe. Esto es cosa de la virtualización. No de. De cubunto. Mad. Delete. Es que hasta para borrar. Me borra cuatro letras de una. A ver Madrid. Bueno. Esto no tiene ningún misterio. Nos vamos a pegar aquí. Aquí. Ahora hay que darle a buscar. Y no te ve salir nuestra ciudad. Al que pongamos. Está tardón. Bueno. Pues luego sería aplicar. Aceptar. Y ya está. No vamos a perder más tiempo con el gadget. Que funcionan bien. Perfectamente. Lo que pasa que virtualizado. Pues siempre va más lento. Pues nada más amigos. Vamos a salir del modo full screen. Como veis queda perfecto. Y hasta aquí este vídeo. De cubunto. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo amigos.